Hoy aprenderemos a realizar este hermoso conjunto para niños. Este es un conjunto para un niño de 12 meses. Vamos a iniciar con el patrón. Vamos a ubicar un plego de papel en una superficie plana y vamos a trazar dos líneas. Una horizontal y una línea vertical. En la unión de estas dos líneas vamos a colocar un punto. Este va a ser nuestro punto o un asterisco inicial. Por acá está. Y vamos a trazar estas medidas. A partir de este punto, en la unión de las dos líneas, vamos a medir con nuestra cinta métrica 7 centímetros. Colocamos un punto por acá. Luego desde este punto medimos 6 centímetros. Guíate para que te quede igual. 6 centímetros. Luego bajamos 1 centímetro como lo indica acá el patrón. Colocamos un punto y unimos los puntos obteniendo así el declive de hombros. Desde el punto inicial bajamos 2 centímetros. Colocamos un punto. Trazamos una línea semicurva para obtener el escote trasero. O el cuello trasero. Desde el punto inicial bajamos 6 centímetros. Colocamos un punto y obtenemos así el cuello delantero. Trazamos una línea semicurva uniendo los puntos. Luego desde el punto inicial vamos a bajar 13 centímetros. Colocamos un punto y vamos a medir hasta acá 14 centímetros. Colocamos un punto por acá y luego unimos estos puntos obteniendo así la sisa con esta línea curva. Recuerden que estamos trabajando con la cuarta parte de las medidas. Vamos a obtener así la parte trasera y la parte delantera. Desde el punto inicial bajamos 35 centímetros como largo total de la parte superior de este conjunto o pijama. Colocamos un punto. Hacia adentro medimos 14 centímetros. Colocamos otro punto como le indica acá el patrón. Y luego unimos estos puntos con una línea recta. Vamos a colocarle el centímetro para la costura. Por acá va el doblez de la tela. La tela doblada va hacia acá. Y colocamos el corte de la tela con el centímetro para la costura. Esta es la parte superior de este lindo conjunto. También este conjunto va a tener unas mangas. Por acá está. Vamos a realizar el patrón valiéndonos de la misma línea que trazamos por acá. Y colocamos otra por acá. En la unión de estas dos líneas colocamos un punto. Luego vamos a medir desde este punto inicial para las mangas. Son dos, recuerden. Vamos a bajar 11 centímetros. En la parte superior vamos a colocar 12 centímetros. Luego bajamos 9 centímetros. Colocamos un punto. Ahora sí, de este lado bajamos 11 centímetros. Colocamos un punto. Hacia adentro, medimos 5 centímetros. Colocamos un punto y unimos los puntos con esta línea curva por acá. Y línea recta. Uniando los puntos vamos a colocar el doblez de la tela por acá en la parte superior. Y vamos a obtener dos. Dos mangas. Una para cada lado. Esta es la parte superior. Ahora vamos a realizar la parte inferior. Por acá lo tenemos. Es un leggings. Este es el patrón. Vamos a trazar estas líneas en un pliego de papel. Trazamos línea horizontal y vertical. Colocamos un punto en la unión de las dos líneas. Desde este punto vamos a medir con nuestra cinta métrica 15 centímetros y colocamos otro punto por acá. Vamos a trabajar con la cuarta parte de las medidas. Desde el punto inicial bajamos 21 centímetros, colocamos un punto. Luego vamos a bajar 14.5 centímetros. Colocamos un punto como lo indica acá. Hacia adentro medimos 2 centímetros, colocamos otro punto. Luego desde este punto trazamos una línea semicurva uniendo por acá estos puntos. Desde este punto vamos a medir 12 centímetros. Colocamos un punto y unimos con una línea recta. Luego traemos, realizando una línea semicurva, desde este punto hasta el punto superior. Vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el contorno. Y en la parte superior también, por acá va el doblez de la tela. Vamos a realizar exactamente igual la parte trasera y la parte delantera. Por ello es la cuarta parte de las medidas. Por acá lo tenemos previamente cortado, es una hermosa tela estampada para los consentidos de la casa. Miren que lindo estampado. Cortamos las dos partes iguales. Parte trasera y parte delantera. También cortamos unas franjas de tela para los puños, para la parte inferior. Por acá los tenemos, son dos rectángulos y cada uno de ellos tiene medida de... Ya les indico las medidas, para que le quede igual. Tiene 21 centímetros de ancho y 12 centímetros de largo. Muy bien, son dos rectángulos. Por acá tenemos también la parte superior previamente cortada, lo realizamos con algodón, tela de algodón blanca. Tenemos las dos partes, parte delantera más baja al cuello y la parte trasera un poco más alta. Tenemos dos con la sisa cortada exactamente igual como el patrón. También tenemos por acá las mangas. O el doblez de la tela hacia arriba, tenemos dos mangas. También tenemos por acá unas franjas de tela que cortamos al cejo. También podemos cortarla de forma recta para el cuello a manera de refuerzo. Esta tiene medida de 4 centímetros de ancho. Y es largo todo el contorno del cuello. También le vamos a colocar un bolsillo como detalle en la parte delantera. Por acá lo tenemos. Con el mismo atampado de la parte inferior. Este tiene medida de ancho, 19 centímetros. Y de largo, 15 centímetros. Colocamos este rectángulo así. Y vamos a cortar por una de las esquinas así, un poco inclinado. Inclinamos un centímetro y vamos a obtener esta forma. Este lo vamos a colocar como detalle en la parte delantera. Muy bien, ahora vamos a retirar el patrón. Y vamos a unir las piezas. Vamos a unir la parte trasera con la parte delantera. Vamos a colocar, encarar la parte delantera con la parte trasera, ubicando las partes principales. Y pasamos costura por hombros, recta y zigzag. Muy bien, ya realizamos las costuras en zigzag, costura recta por hombros. Nos va a quedar así. Ahora vamos a colocar las mangas. Acá la tenemos, son dos mangas. Cortadas exactamente como le indica el patrón. Y buscamos la parte principal. La colocamos de cara, así. Y a partir de acá, del inicio de la curva de la sisa, vamos a irla colocando hasta llegar al otro extremo. Vamos a realizar una costura recta y zigzag. Del otro lado, igual. Muy bien, ya realizamos ambas costuras de las mangas. Quedan exactamente iguales las dos. Una costura muy bonita, muy limpia. Ahora vamos, antes de cerrar los laterales, vamos a colocar tanto el refuerzo del cuello como el detalle en la parte delantera. Para el refuerzo del cuello, teníamos previamente cortada por acá, una franja de tela. Vamos a iniciar por la costura del lateral, costura de hombros. Lo vamos a colocar así. Vamos a medir de esta forma. Queda exactamente igual. Y para colocarla lo vamos a hacer así. Primeramente, cerramos uniendo las puntas de la franja de tela. Abrimos la costura, luego abrazamos y vamos a colocar costura con la costura de hombros. A partir de allí, vamos a realizar esta costura por todo el contorno. Muy bien, ya realizamos esta costura por todo el contorno. Miren qué bonito queda. También podemos realizarle otra adicional a la parte inferior para que nos quede un excelente acabado. Ahora vamos a colocar el detalle. Por acá lo tenemos, este hermoso bolsillo. Vamos a doblar en la parte superior aproximadamente 3 a 2 centímetros y pasamos costura por acá. Para que se observe mejor. Muy bien. Vamos a doblar esta parte superior así. Hacia adentro también. Vamos a doblar un centímetro por acá y un centímetro del otro lado. Vamos a pasar esta costura acá, costura recta, en la parte superior y desde estos dos laditos. Muy bien, luego de pasar esta costura recta, por supuesto, nos queda así. Ahora sí, vamos a colocar acá en la parte delantera. Recuerden colocar este detalle antes de cerrar esta camiseta para los consentidos. Lo ubicamos acá en la parte delantera y vamos a colocarla así. Vamos a medir para que nos quede exactamente centrada en el centro. Yo lo hago así. Ubicamos la cinta métrica y vamos a medir por los lados para que nos quede de la misma medida. Medimos por acá y por acá y vamos a ir cuadrando para que nos queden exactamente igual los lados, las dimensiones, la separación de la costura del lateral. Así. Igual centímetro de un lado, igual centímetro del otro lado. Muy bien, al tenerla así vamos a pasar costura. Fijamos con alfileres y vamos a realizar unos doblez. Tanto en la parte inferior como en la parte baja de los laterales. Y lo hacemos de esta forma. Primeramente fijamos para que nos quede justamente donde queremos, no se nos mueva. Vamos a doblar un centímetro hacia adentro por acá, así. Un poco inclinado, también de este lado. Un centímetro. Y por supuesto en la parte inferior también un centímetro. Y vamos a pasar una costura recta, uniendo así. Por la parte inferior también vamos a pasar una costura en la parte superior. Muy bien, ya realizamos las costuras. Colocamos el hermoso detalle, este bolsillo que va en la parte delantera de esta camiseta. Pasamos costura recta en la parte superior, en la parte baja de los laterales y en la parte inferior. Miren qué bonito se ve, un contraste precioso. Es un detalle que va en la parte delantera. A nuestros pequeñitos les va a encantar. Ahora sí, vamos a cerrar los laterales. Colocamos bien derechitas las costuras. Costura de las mangas, así. Extendemos bien y vamos a pasar costura recta a partir de acá, de la parte baja de las mangas, por todo el contorno del lateral, también del otro lado. Costura recta y zigzag. Ya pasamos la costura en los laterales, recta y zigzag. También realizamos un doble de un centímetro, luego otro centímetro y pasamos costura recta en las mangas. Miren qué bonito queda ambas mangas con sus costuras. En la parte inferior también realizamos el ruedo doblando un centímetro, luego otro centímetro y pasamos doble costura recta. Así nos queda, volteamos, súper lindo, muy tierno y lo mejor es que es muy fácil de realizar esta bella camiseta para los pequeñines de la casa. Luego de tener lista la parte superior, ahora vamos con la parte inferior de este lindo conjunto para niños. Recuerden que lo tenemos por acá previamente cortado, por supuesto, guiándonos de las medidas que nos proporciona el patrón que nosotros mismos podemos realizar. Recuerden que estas medidas son para un niño de 12 meses. Puede ser de 9 a 12 meses. Acá tenemos exactamente igual parte trasera y parte delantera. Retiramos el patrón, que posteriormente podrás visualizar con más detalle. Y vamos a unir las piezas. Vamos a colocar o encarar las partes principales de esta forma. Y vamos a pasar costura por laterales y parte inferior. Costura recta y zig zag. Muy bien, ya realizamos esta costura. Realizamos esta costura recta y zig zag muy fácil en laterales y en la parte inferior. Nos va quedando así. Ahora vamos a voltear. Nos queda así. Podemos planchar para obtener mejores resultados. En la parte inferior le vamos a colocar los puños. Vamos a voltear. Por acá los tenemos. Las medidas se le indicamos al inicio. Son dos rectángulos. Y para realizarlo vamos a colocarlo así. Y vamos a realizar costura recta. Por acá cerrando ambos rectángulos. Muy bien, ya realizamos la costura corrida. Retiramos por acá, separamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar de esta forma abriendo costuras. Abrimos las costuras para que no nos queden esos bultitos. Para que no quede muy gordito por acá. Sino que quede uniforme la costura. Así. Volteamos. Damos esa forma circular. Muy bonito, así. Y el mismo procedimiento lo vamos a realizar del otro lado. Luego de tenerla así, vamos a guiarnos por la costura de la parte inferior así. Con la costura que realizamos por acá. Colocamos costuras con costuras. Introducimos así. Desde la parte interna vamos a ir estirando un poco y pasamos costura. Del otro lado igual. Muy bien, ya realizamos la costura. Realizamos una costura recta acompañado de un zig zag por todo el contorno. Desde la parte interior lo realizamos. Y sacamos, nos queda así. Muy bonito, excelente acabado. También lo realizamos del otro lado. Para la parte superior le vamos a colocar una cinta elástica. Por acá lo tenemos. Tiene medida de 2 centímetros. Y de largo tiene medida de 42 centímetros. Vamos a colocar así, las puntas. Lo colocamos de forma circular con una costura por acá. Para luego colocarla acá. Luego de unir los extremos de la cinta elástica. Vamos a colocarlo viéndonos de la costura del lateral, así. Y vamos a pasar costura en zig zag estirando la elástica por todo el contorno. Luego vamos a abrazar la elástica y pasamos costura recta. Muy bien, ya realizamos esta costura. Colocamos la costura uniendo así la elástica en la parte superior y obteniendo estos hermosos ruches por todo el contorno. Pasamos doble costura para que nos quede más bonito el acabado. Esta es la parte inferior, súper lindo. Es una pijama en conjunto muy tierna para los consentidos de la casa. Pueden utilizar cualquier tela estampada de algodón. Acá está la camiseta, precioso. Si te ha gustado este proyecto no dejes de compartir y dejarnos tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.